Venga, ¿cómo están? Bueno, seguimos en un día más de rutinas aquí en el gimnasio. Hoy nos va a hacer lo que es todo el pecho, ya saben, es lo que más se me nota. Y bueno, hoy les voy a enseñar todos los ejercicios que hago para pecho, ¿ok? Y luego nos encontramos las mismas personas que ayer que estaban a cero menos dos grados. Está también Juanito ahí haciendo trapecio. Ahí va la señora. Y bueno, todo el gimnasio. Solamente nosotros somos los cumplidos aquí en el gimnasio. Y bueno, aquí te voy a presentar el primer ejercicio que viene siendo la banca declinada. Es la que estás viendo aquí. Con dos discos de 20 kilos y la barra que pesa 20 kilos. Vamos a hacer 10 repeticiones y luego combinarlas con las mancuernas para que se marque bien el músculo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!